Hoy les voy a mostrar un skill del que mucha gente se olvidó, pero que sorpresivamente está muy, muy cheto. U7vai.com es el mejor lugar para comprar monedas en Tifa 23. Y si introduces el código GORI te dan hasta un 6% de descuento. Si estás pobre, ya sabes qué hacer. Link en la descripción. Bueno, marcelos, hoy vamos a estar hablando de la croqueta. Real o no, la croqueta, pero les voy a decir exactamente en qué situación es que está cheto esta croqueta, ¿ok? Por lo general, cuando uno está en esta banda, ¿verdad? Cuando uno está en, bueno, en cualquiera de las dos bandas, cuando uno está en una de esas posiciones, digamos de nuevo por acá, digamos que en esta posición, la mayoría de personas tiene un jugador de 5 skills, o por lo menos 4 skills, y lo que están buscando hacer es, por ejemplo, digamos que estoy compañero de acá, hacer esto y hacer un elástico, ¿verdad? La mayoría de personas está buscando hacer eso, o está buscando hacer de pronto un Magui de Kansen. Uno de esos skills para retroceder, ¿no? O sea, uno frena ahí y hace el elástico para ir de esta posición a esta posición que le está mostrando la flecha, ¿verdad? Lo que yo he estado haciendo que me funcione a mí es, en vez de irme para este lado con la croqueta, me voy para este lado, ¿si me entienden? Y en el, o sea, hacia la línea, hacia la línea del tiro de esquina, ¿verdad? Y acá hundo el L1, ¿verdad? Y el análogo lo muevo hacia la línea, para que haga, para que haga la croqueta hacia la línea. Lo mismo si estoy del otro lado, ¿verdad? L1 y hacia la línea, para ir hacia la línea. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de qué es lo que pasa cuando hacemos esto, para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Fíjense en esta bongada, miren, se la voy a tocar a Alexis Sánchez, ¿verdad? Entonces, lo que espera la mayoría de rivales es que uno haga, o haga una maga de tiro y trate de devolverla, ¿si me entienden? O sea, ellos no creen que uno va hacia acá. Hay unos que, si uno sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando, pues ellos lo siguen siguiendo a uno, ¿verdad? Porque creen que uno está buscando como el pase de la muerte. Pero si uno frena, como por ejemplo yo hice ahí con Alexis, la mayoría de personas creen que uno se va a devolver. O sea, si uno está corriendo hacia allá y frena, la mayoría de personas creen que uno simplemente quiere hacer o un elástico, aunque Alexis aquí no tiene cuatro skills, o un elástico, un elástico invertido, o algo para retroceder. Pero cuando uno hace eso, si ven como lo dice ahí la croqueta, y vean que el rival de una marca este espacio, porque él cree que voy para acá o en su efecto para acá. Pero vean como me lo como con Alexis. ¿Listo? Y ahí ya es buscar el extra pase y terminan metiendo el gol. Aquí lo vemos de nuevo con Alexis. Hago la maguetiro, croqueta de inmediato y vean como me lo como. ¿Sí ven? Porque la gente no cree que uno va a ir a ese lado. Ellos o van directo hacia uno o se devuelven un poquito. La mayoría, ¿no? A mi lado la mayoría de esas me funcionó. Aquí termino perdiendo el balón, pero creo que lo vuelvo a hacer de inmediato, si no estoy mal. Esta vez vamos a tocar con Pires y vean, de nuevo. Y ahora, miren la diferencia ahora aquí, ¿no? Ahora miren, a este rival se lo venía haciendo mucho, entonces vienen. Lo primero, cuando hago aquí la croqueta, el rival viene a marcar al jugador. Vienen que viene a marcar a Mbappé, ¿sí ven? Que está marcando la línea de Mbappé. Pero como se da cuenta que no se la pasa a Mbappé, entonces ahora va a marcar la línea hacia afuera. Y vean, ahí cuando marca la línea hacia afuera, es que empieza a buscar el extra pase. Con el número 20, que es Payet, y después Mbappé y termina metiendo el gol. Y vean, aquí lo voy a coger con Payet. Aquí hacemos un amague de dirección, ¿verdad? Y después, freno, croqueta, porque miren que él viene a marcar otra vez hacia adentro, no hacia afuera. Y vean cómo quedó para buscar el extra pase, ¿verdad? Vamos a ver en cámara rápida. Miren, hago el amague de dirección y después croqueta y otra vez de nuevo. Este tercer gol fue muy bonito porque aquí me lo como dos veces con la croqueta, vean. La toco a Alexis, freno, croqueta, freno, croqueta, no. Y las dos veces fue a marcar hacia adentro y aquí encontramos el extra pase y terminamos metiendo el gol. ¿Va a funcionar contra todos los rivales? No, pero una gran mayoría, la que yo me he enfrentado, siempre quiere marcar hacia adentro. No quieren como correr hacia la línea. Especialmente cuando uno frena. Cuando uno va corriendo y uno frena con el jugador, lo inmediato que piensa la gente es ¿se va a devolver o va a cortar hacia adentro? No creen que uno va a hacer croqueta hacia afuera. Y para los que quieren saber qué formación estamos usando, aunque actualizamos algunas de las tácticas. Si quieren, les damos un video de eso. Se los voy a dejar ahí arriba. En este momento están viendo. Ese es el video que muestra la formación que estamos utilizando. Y ese video de allá es la otra forma. Ese es mi plan B, ¿ok? Vean de eso. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chao, pues, chao.